La menina comenzó a mexer, poderoso. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, por favor. No puedo ir a todo errado. A gente no había terminado en casa ni con Palmeiras antes. El año pasado también con Palmeiras fue de visitante. Flamengo había decidido casi todas las finales en casa. Yo había leído una estadística que tenía un 6% de llegar a una final otra vez. En casa. Entonces, si es nuestra, tiene que ser, tiene que terminar en casa en Morambí. Tiene que ser, tiene que ser. Y era, tira. Está ahí, São Paulo. São Paulo decidirá en casa a grande final de la Copa del Brasil. Vamos, entonces, para la mágica aquí del Telán. Por favor, Telán aquí. Está lá, día 17 de setembro. Va a ser el primer juego que ocurre en Maracanã, mando de campo del Flamengo. Estaba sentado así, una poltrona así. Vamos a ver, el primer confronto no en Maracanã, el segundo no en Morumbí. A ver, ya era. Es noce. Tiene que ser noce. Noce.